Bueno gente espero que estén todos muy bien y que pues bueno tengan un buen fin de semana y acá estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión les he traído este bonito de efecto en Lightroom, si les interesa saber cómo he pasado de esta fotografía a esta pues quédense hasta el final de este video, adentro intro Bueno gente vamos a continuar acá con nuestro tutorial del día de hoy y para empezar pues voy a restaurar esta fotografía, me voy a ir a los ajustes básicos y acá voy a empezar subiendo la temperatura, ahorita se ve pues bastante mal pero van a ir viendo cómo va quedando el efecto bastante agradable cuando vayamos haciendo los últimos ajustes, si me escuchan hablar un poco como muy robótico, como muy pensativo, es porque cada uno de los ajustes los he apuntado ya saben a mi todo se me olvida, entonces prefiero mejor apuntar las cosas para que no se me olvide y así poderles ir dando datos pues que si les van a servir como un tipo estándar y que les funcione para todo tipo de fotografía en el que quieran adaptarlo, obviamente este efecto les va a funcionar un poco más en este tipo de ambiente como un ambiente verde con un balance de blancos cálido entonces para que lo tomen en cuenta, bueno me voy a ir a matiz y acá voy a bajar el matiz voy a bajarlo a un cincuenta y cincuenta y algo, si cincuenta y seis, vamos a dejarlo acá vamos a bajar la exposición, un punto, vamos a ver acá, uno de exposición por acá quizá, si, se dan cuenta como va agarrando un tinte verdoso, pues eso lo vamos a ir arreglando en los demás ajustes, en el ajuste de HCL, vamos a darle acá un poquito más de contraste tal vez acá, un ocho, si, tampoco es la gran cosa, pero si que hace un efecto voy a bajarle acá, las altas luces, para recuperar esas partes que se han, pues, sobreexpuesto voy a meterle un poco más de sombras, si, para lo mismo, para recuperar esas zonas que están sobreexpuestas, vamos a ver acá, blancos, no voy a tocar nada, negros, vamos a darle acá un diez un diez, si, por acá está, bastante bien, voy a meterle un poco de claridad tal vez un diez, un doce, si, creo que acá está, bastante bien, si, si, me gusta, me gusta, me gusta eh, bueno, nos vamos a ir, eh, a intensidad, eh, pero acá, esto creo que lo voy a dejar para, de último, eh, para ver, pues, eh, como, como queda, para darle el toque, el toque final, no eh, me voy a ir a HCL, si, acá, ya saben, para los que han seguido mis, eh, tutoriales anteriores, saben que esta es mi herramienta, eh, favorita, porque es donde le puedo dar la tonalidad, el, el, la paleta de color que yo quiero a mi fotografía, y acá, eh, vamos a bajarle un poquito la saturación, si, a estos tonos, y le voy a dar un poco de luminancia, si, quizás por acá, eh, vamos a un quince, quizá, ahí está, bastante bien, vamos a ir a los naranjas, aquí, a los naranjas, y voy a bajarle la saturación, si, y acá se van a ir dando cuenta, como se va reparando, ese tono demasiado verdoso, si, me voy, quizá un, un veinte, veinticinco, si, un veinte, un veinte, está bien, eh, luminancia, vamos a darle un poco de luminancia, quizá un, un ocho, un nueve, incluso un diez, estaría bastante bien, si, la idea es no volver a, a, a sobreexponer las zonas que, que ya estaban, eh, sobreexpuestas, eh, nos vamos a ir al amarillo, acá vamos a saturar bastante el color amarillo, se dan cuenta, como hemos reparado esto, eh, a un cincuenta y siete, ahí estamos, bastante bien, y vamos a darle un poco de luminancia, quizá un once, un doce, ahí estaría perfecto, esto va a depender de su fotografía, por supuesto, eh, esto es ajustes, como, como les indicaba al principio, son un estándar, si, esto lo pueden ir adaptando conforme la fotografía a la que le quieran aplicar este efecto, eh, nos vamos a ir al color verde, y acá, en el verde, vamos a subir el tono, si, hasta un ochenta, un setenta, vamos a ver, por acá, creo que está bastante bien, setenta y tres, perfecto, ahí estamos, y vamos a desaturar bastante, a un, eh, que podría ser, un ochenta, vamos, un poquito más arriba, si, un ochenta, déjamelo en ochenta, y vamos a subir la luminancia, eh, bastante, vamos a ver, un sesenta y cinco, acá estamos, perfecto, se dan cuenta, con lo que hemos logrado ya, está, eh, súper genial, ya, este, este efecto, eh, pero nos vamos a ir, un poco más, eh, a retocar, el, el color, a reparar, un poco más, el, el color, quiero ver si tengo acá, aquamarina, aquamarina, eh, bueno, creo que no, no tengo mayor cosa acá, pero, igual, vamos a dejar, vamos a dejar acá, unos ajustitos, medio, medio, quizá contaminación en algún lado, si, yo logro ver acá, acá, un poco de, de temperatura, no sé, bueno, lo dejará acá, eh, nos vamos a ir, igual, acá no hay nada, tampoco hay nada, perfecto, acá sí, vamos a tener, en los, eh, púrpura, vamos a ver, perfecto, vamos a dejarla acá, en un veinte, veinticuatro, por acá, ahí está bien, vamos a desaturar, un poco, no, déjamelo en cero, si, ahí estamos, si se dan cuenta, en esta parte de acá, surge, un, un leve, eh, cambio, vamos a levantar la luminancia, ahí estamos, y, nos vamos a ir, al último, eh, color, que es, el, eh, magenta, y acá, lo que voy a hacer, es subir la luminancia, aunque no, no hay ningún efecto, creo que no hay, no hay magentas también, perfecto, dejemos acá, y, ahora nos vamos a ir, directamente, a dividir tonos, curvas, y dividir tonos, perfecto, voy a cerrar esta, pestaña de acá, ahí estamos, perfecto, y acá, me voy a ir, eh, en las altas luces, le voy a dar un tono frío, eh, un dos, doscientos treinta y algo, por acá, en el tono frío, doscientos treinta y dos, perfecto, y vamos a darle, una saturación de treinta, o veinticinco, una cosa así, veintiocho, ahí estamos bien, y ahora, en sombras, le vamos a dar, de igual forma, un tono frío, pero esta, en esta ocasión, va a ser, un doscientos cincuenta, doscientos sesenta, intermedio, dejemos un intermedio, ahí estamos, perfecto, y vamos a saturarlo, un sesenta, setenta, y acá, está surgiendo, el efecto, que queremos conseguir, dejémoslo por acá, perfecto, acá está, excelente, y en equilibrio, vamos a subir también, para equilibrar este, este efecto un poco, setenta, setenta y uno, ahí estamos, está bastante bien, este color de piel, no es el que va a quedar, va a quedar un amarillento, pero esto lo vamos a hacer, acá, en calibración de cámara, perfecto, y en saturación, vamos a ver, corrección de lente, ya saben, esto es, sí o sí, acá no ha surgido ningún efecto, viñeta, aunque esta, viñeta, ya saben, suelo hacerla en Photoshop, pero como no vamos a ir a Photoshop en esta ocasión, vamos a agregarle un poquito de, de viñeta acá, perfecto, ahí estamos, y nos vamos por último, a calibración de cámara, acá en matiz, vamos a levantar el matiz, un cincuenta, un, vamos a ver, cincuenta, ahí está bien, perfecto, el rojo, vamos a subirlo al cien, y acá ha surgido lo que estábamos buscando, el efecto que estábamos buscando, lo voy a dar en, desaturar, por acá, una cosa así, voy a subir esto, un cuarenta, perfecto, voy a subir esto, un treinta y seis, treinta y cinco, una cosa así, perfecto, acá, voy a bajar los tonos azules, un quince, y acá un veinte, veintiuno, perfecto, y ahora, tenemos ya casi terminado el efecto, ya solo falta el toque final, que es lo que le va a dar el efecto que estábamos buscando, ya, para finalizar, nos vamos a ir, a lo que es, la claridad, sí, ya he tocado la claridad, acá, intensidad, vamos a subirlo a un setenta, setenta y cinco, incluso, setenta y siete, perfecto, y la saturación, un cincuenta, un cuarenta, perfecto, y tenemos acá, ya, nuestro efecto, si queremos hacerlo un poco más cálido, o un poco más frío, esto ya es, dependiendo del gusto de cada quien, y por supuesto, de la fotografía que tenga, vamos a ver, si puedo mejorar acá, un poquito más, el tono de la piel, perfecto, me agrada bastante, como ha quedado, excelente, perfecto, bueno chicos, chicos, eh, lo hemos logrado, hemos logrado ya, el, el efecto que estábamos buscando, eh, espero que les haya gustado este, este video, si es así, ya saben que hacer, suscribirse a este canal, por supuesto, compartir estos videos, y dejar un comentario, si les ha gustado, si quieren más videos como estos, eh, ya saben, estamos a la orden, y pues, acá está, el antes y el después, les ha gustado, pues,